bueno pues fíjese que aquí seguimos con el grupo de ustedes sentadote como siempre verdad ahorita después de este video van a ir a hacer labor social no se han movido que te duele vos que te duele bueno entonces qué pasó vos Agustín ya nos íbamos a ir sí pero vieras que están surgiendo unas cosas por ahí como la vez pasada dijiste porque yo no ponía cartas en el asunto con los patojos y esta vez están diciendo bueno me dijeron a mí que están surgiendo unos problemas aquí a un integrante de acá el canal ¿quién te dijo? bueno la que acudió hacia mi persona como líder que soy de acá del grupo pues fue Yasmín porque ella me dijo que la habían metido en problemas por una publicación que se hizo a través de Facebook ajá que a ella pues le reclamaron que como vieron una historia podríamos decir en Facebook donde supuestamente la foto pues está tomada como forma de un hotel podríamos decir porque se ve el televisor o sea que dieron a entender que metieron al hotel a la Yasmín quizás va porque hasta la etiquetaron yo no creía va porque será posible esto y me metí a la cuenta de Facebook y miré la historia y por lo que ve saber qué fue lo que pasó ahí también o tal vez que es su versión de la Yasmín también va porque cuando uno le dice a usted con todo respeto usted no hace nada usted a veces todo lo agarra de chiste y es cosa que no debe de hacer así pero el que me etiquetó en esa historia fue el Alex y entonces yo quiero que venga él si muy machito se cree que venga y que me lo diga que fue lo que pasó porque sinceramente yo no sabía si lo tengo en Facebook y todo pero yo ni siquiera sabía de esa historia hasta que me dijeron mira esto que es vos es cierto tal cosa y no es la primera vez que hace algo así ¿Y le reclamaron a usted? ¿Usted es que ahorita está en problema? Más o menos Pero no me gustó porque pero es que hay bastante de Yasmín pero me etiquetaste a mí y nadie más usa mi cuenta de Yasmín Rodríguez, solo yo ¿Y qué va a entender? que está en un cuarto Sí, por las músicas que pone también ¿Así? No, simplemente que cae mal y que Dios hay nunca me he pasado de lanza con él tampoco para etiquetarlo Pero vamos a ver la foto, ¿cuál es por vos? Y ni mensajeo con él Ahí está bien, pobrecito, lo vamos a mover Porque, mira Solo ponelo ahí y yo hago mi trabajo aquí Esperate, quítale el audio Solo tocalo Pa chalo, oye, detenerlo Pa chalo No se ve bien vos Ah, sí que está como en un cuarto y una tele, va vos Vamos a ver vos Ah, aquí en la esquina ahí se ve Sí, ¿y dónde dice Yasmín? Ah, hasta abajo ahí se va vos Yasmín No, de verdad que ya Sí, pues vos Oh, no se ve bien aquí en la cámara muchachos Pero sí Sí da a entender de que Fue a un hotel, ¿verdad? Fuiste a un hotel con la Yasmín Pa vos, ¿cómo está el rollo, Alex? ¿Sabía por qué sube eso? A un hotel ¿O qué es entonces? Es que el que sube las cosas Tiene que saber qué es Ajá Es tu casa ¿Y por qué te quitaste la Yasmín? Ahí va a entender que están en una cama Y la tele y el cuarto Sin ofender, va vos Con todo respeto Va vos, ¿va usted? Con todo respeto, le digo a Alex también Sin ofender, que dice que es tu casa Yo no me siento la gran cosa también Y que tengo piso Pero aquí se ve que el piso como que tiene cerámico No, pero es el de arriba ¿Tienes dos casas? Sí, el de De la hermana, además que todo Sí, pues vos No, pero mira pues Tal vez él se confundió Disculpe Él se confundió Y cabal de la etiqueta Le cayó a la Yasmín Y ahorita Él está fregada Está en problemas Y como digamos Ni la etiqueta no está oculta Porque cuando uno Etiqueta y le pone algo Obviamente ni por más Que un apache Pues no se entra Ahora en eso Cabal se ve mi nombre ahí Y uno de la apache Cabal de la Yasmín Rodríguez Paso mecha Y las flores También las publicó el otro día Eso es simología Ajá Así las sé ¿Cómo decía? ¿Aquí están ustedes para mochar? Yo creo que no nos vamos a meter No Ajá Así es bien ¿No será que está engasado? ¿Estás enamorado de la Yasmín? Nada que Y esto se chivió Cuando estaba nos molestándole ese día Se chivió Ajá Y yo Tal vez van a decir Los suscriptores Que tal vez soy metido Soy chismoso Mucha Pero yo estoy hablando de esto ¿Por qué motivo? Porque la Yasmín acudió A mi persona también No, sos chila Es que por eso Ya te tengo blog Es que no me gustó Porque es algo obvio De que yo ni subo A veces ni me mantengo activa Ni en Messenger Ni en Facebook casi Y más solo en TikTok Y en WhatsApp Que son las únicas dos plataformas Que uso Pero cuando yo vi eso Porque me mandaron mensaje Y me dijeron Mira esto y lo otro ¿Andas con el Alex? ¿O qué? ¿O qué tienes que ver? Y yo como que no nada Que vende Apenas le hablo acá en el trabajo Y para que él suba eso Pues yo creo que está mal Y por eso yo quiero que me explique Él por qué subió eso Que le terminó afectando ¿Y quién le avisó a usted? ¿Usted solita se dio cuenta? Unas personas por ahí ¿Quién es? No sé si quién ¿Y quién es un jueguer que lo subió? Todavía está en Facebook Incluso pues yo Que eso es lo que soy yo Más confundida Porque incluso yo con él En Messenger Lo tengo agregado ahí en Facebook Pero yo no hablo con él Incluso él Esa vez me mandó mensaje Que aquí estoy Pero yo no le respondo Por lo mismo Porque yo no uso Tanto esas dos plataformas Como tirantes de la onda ¿No? No, esa me mandó Hola, hola Y después molestándome Con otras cosas Pues pues manda mensaje Lo borra Manda mensaje Lo borra Agarró la maña Yo ni uso Messenger también Mentiroso Bien Porque me has escrito Ya tengo los mensajes ¿Cómo hay cabrón? Me has escrito a mí Y a veces Cuando uno no te mira el mensaje A veces te confundís Lo eliminas rápido Y mandas otro Y a mí me quiso Me quiso sufrir Está solo WhatsAppando usando Sí, pero a mí me quisiste Hacer una jugada Pero ¿Qué jugada? Me quiso hacer sentir mal No, si vas a hablar No Por eso le estoy diciendo Me quiso sentir Ser mal Diciéndome que era Una persona ¿Verdad? Entonces Yo como realmente Yo confío en la persona Y todo ¿Verdad? Entonces yo le dije ¿Qué persona? Un chico detective ¿Qué onda? Y le dije Yo lo dije así Como que No me interesa Pero después Lo averigüé Porque es bien Mentiroso Alec no acepta Sus errores No los acepta Y usted le manda mensajes ¿Sabes Mariana? Sí, pero es raro Yo no mensajeo Alec, pero cuando le quiera Me dar mensaje Y quieres hablar Aquí estoy yo Yo te contesto a todos Ni me contestas Ajá, bueno No, bien Yo le contesto a todos Pero hasta el otro día Porque estoy enojado Que no es la manera De pedir permiso No, pero a veces Uno pide permiso Pero a veces uno Es que era el mensaje Y le llama a uno No contesta Es que una diferencia Que le digan Mire, será que me da permiso Para tal situación Uno yo creo que No es caballito Y que me digan Hoy no voy a llegar Si quieres cuéntame Como que también No mucho Casa Ajá Entonces ya sé Que cuando no respondes Esté enojado Ah, sí Cuando no respondes Entonces yo también Cuando no respondes Estoy enojado Se lo eliminamos Entonces Pues a mí no me afecta ¿Verdad? Entonces ¿Cómo está el asunto? Pero Alec no acepta Sus errores Entonces ¿Cómo está el rollo Que metiste a la Yasmín En bronca vos? Yo Es otra de las miles ¿O quién es? ¿O no era para ella? No, no O tal vez es Para otra hijo Es para otra Yasmín Hay un montón de Yasmín aquí Manejo mis cuentas Y o sea Porque me etiquetaron Porque ella va a entender Que estaban a solas ¿Verdad? Y con mi etiquetación Y la música Que le pone también Te sueño de noche y de día Te pienso Le pone No, de verdad Ajá Vaya Alec Solo faltó que en las flores Pusiera Yo te esperaba No, pues ahí sí que sin Sin comentarios Ajá Yo también vi la publicación Pero yo no No le dije nada a él Nada, ¿verdad? Pero, o sea No sé por qué Él subió eso ¿Verdad? Ajá Ajá Así que No lo entiendo ¿Por qué subiste eso también? ¿Verdad? Ajá No sé si tú viste Con ella O qué onda Pero es que Si yo ni siquiera Sabía de eso Yo no sabía de eso O sea A mí sí me enojó Porque cuando me lo mandaron Me dijo Mira esto Y lo trigo así ¿Por qué? Pues La verdad que Sí yo como Le estaba diciendo ¿Verdad? Y pues se lo digo acá Alex Ya que está Él acá O sin nothing Que se pase Él acá Ajá Ajá Se ve que está Potente Está abajo Mucha ¿Pero qué Tiene que ver Jamoy ahí para? No, 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 no. No, 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 no. No, así como él, como él, verdad, como pasó con su celi, que porque yo me meto y toda la onda, verdad. Ajá, y pues, no sé si qué tenés con ella o tenés algo con ella, o te gusta o qué. No, qué ver. Porque nadie va a publicar algo solo por publicarlo. Entonces Chamoy fue el que le dio sobreaviso rapidito. Sí, es que como le digo, o sea, yo no ocupo tanto esas dos plataformas ni nada. Y pues cuando yo vi él me mandó eso y me dijo, mira esto, por qué, o sea, como que preguntándome qué tenía yo que ver con él, cosa que no es nada. Simplemente somos compañeros de trabajo acá y para que le etiquetaran eso dio mucho que entender también. No es solo una simple publicación también como él lo quiera llamar. Sí, porque nadie va a publicar algo ni va a etiquetar algo por, por fregar, va. Ajá, y por eso. ¿Te malgaste vos entonces? Sí, me enojé y se lo dije a ella, ahora se lo mandé. Ajá, que, que estaba pasando eso, era el porqué publicaba eso. Ajá. Pero no sé por qué lo hace él. Sí, ahí, sí. Ok, vecino. Sí, qué, qué. Sí, hay un montón de ellas, miren. Pero es que por qué me etiquetaste a mí en mi página, eso te quiero dar a entender. Es que hay un montón de Alex, es obvio, pero yo no te voy a etiquetar a vos también. Yo en cada etiquetación que hace uno en Facebook, sale la foto de perfil también, mucha. Por eso te digo, sale la página, llámale. Yo subo una historia, etiqueto al team, rápido, la gente, la demás gente, viene a usted y se mete a ver la etiquetación y la publicación, le tira el perfil del team. Ajá. Es que es obvio, nadie va a etiquetar a nadie. Por ejemplo. Ajá. Por ejemplo, nadie va a etiquetar a nadie. Ajá. Ahí sí, recordá, pero. A mí me van a meter en mi problema, no viejo. Sí, esa va. Ahí sí va a llegar. Yo puedo, por ejemplo. Porque mira, pues, ahorita está en problemas. No, pero dije, por ejemplo, el primero. Ah, porque después yo voy a ir al trabajo después, mi huevo. Pero cómo le eligió el team. Oye, team, nunca has sido tan rápido como ahorita. Pues sí. No está jodido. Si no, está jodido. Ahí sí te asustaste, va. Pues sí, porque no está jodido, hermano. ¿Cómo hizo el team? ¿Cómo hizo el team? ¿Cómo hizo el team? Por ejemplo. Ahí sí, brincá, le dije. Pues sí. Ah, pues sí. Pues sí, ahí sí que está complicado porque yo a veces le cuento a él, no sé si por ganas de chingar lo hace o qué, ¿verdad? Porque como él se molestó de que cuando estaba hablando aquella vez con Azuceli, ¿por qué te metes? ¿Te gusta o qué onda? Este ahí chute lo trataba. Ajá, me dijo, ahora le digo lo mismo, ¿verdad? Ajá, que... Porque yo le he dicho, a veces le platico, mira, que esto es la Yanmin y esto y lo otro, ¿verdad? No sé si por ganas de molestar anda publicando eso para que yo me enoje. Como forma de interrumpir. Ajá, interrumpir, ¿verdad? Y la verdad que yo sí estoy bastante molesto por esa publicación, ¿verdad? Porque sabes de que yo la estoy molestando y todo y para que vos vengas y publicas eso, ¿verdad? Ajá. No, pues como te estoy diciendo que hay un... bastante ahí a su niño. No, fue como un error. Como un error, pues. Si hubiera sido un error. No, es un error. Porque no lo borraste. No lo borraste. Ajá. Y todavía sigue esa publicación ahí. Es un error. Yo rápido lo borro y pido disculpas, aunque sea. O también, Yanmin, ¿qué tiene que ver con él? No, 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 no. ¿Qué tiene que ver con él? Simplemente, pues entonces, si yo tuviera algo que ver con él. ¿Qué es eso o no? O sea, yo simplemente, entonces, si yo tuviera algo que ver con el Alex, ni siquiera no le hubiera dicho al Tim que le dijera algo. Porque simplemente, o sea, está feo eso lo que él hizo Y dice, es un error, es que es un error Y de su palabra es que hay bastante Yasmín Nunca pasa Entonces, ¿por qué no borró la publicación? Tiene ya casi un día esa publicación y ni la borra Todavía sigue en Facebook ¿Quién exige que la borre usted o Chamoy? Yo, que la borre él ¿Y dónde va a perjudicar más a vos? Pues sí va a meter en más problemas a mí Entonces mejor que lo borre Y aunque si él fuera todavía de esos hombres Es que fue un error, tan siquiera dijeran Mira, disculpa Fue un error No, que nada de chiste lo agarra él también Parece a esos niños Que todo le da risa Vaya Alex Defienda a su amigo, pues Pele A ver, ¿qué anda haciendo él? ¿Sabe lo que hace? No, 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 no ¿Qué anda haciendo? No, yo pensé que tal vez se confundió Pero tenía que haberse dado cuenta Que dice él que se confundió, ¿verdad? Porque yo creo que si uno publica algo Tienen que ver mucho a quién va a etiquetar Porque no solo publicar también Y tiene que ver uno que va a publicar Entonces si fue así Alex Te hubieras dado cuenta de que a ratos, ¿verdad? O ya lo hubiera borrado Ajá, lo hubieras borrado de que a ratos Porque yo creo que no es justo De que otras personas tengan problemas Por otra persona que nada que ver Entonces borrarlo Porque si no aparte de Yasmin te va a colgar Te va a colgar la otra Ahí vas a ver Y si no es chamoy ¿Por qué chamoy? Entonces hay entre tres Te creí mi amigo, viejo Te traiciono Te traiciono Todo el día hay pedir una disculpa a Yasmin y a Chamoy Que me disculpe pues Así le hace ver Lo que le dice Ya siente que la No sé saber por qué tenés así pero Así lo ha de tener Está reaccionando como el team Por ejemplo Por ejemplo No me llega Pues me llega que él Por ejemplo Dice él, brinca No, hasta yo voy a entender No tengo nada que ver ahí también No lo repitas tanto pues Tranquilo Ya oímos Ya escuchamos Entonces borrarla mijo Porque si no Más la onda con Con la Yasmin ¿Verdad? Más con chamoy ¿Verdad chamoy? Entonces Nos despedimos No hay algunos del público también Que ya siguen Alex en su cuenta Algunos del público Que ya siguen Alex en su cuenta Ahí están Va a comentar Verdad Si tenía algo con la Yasmin O algo así Las rosas y todo Está mal vos Sí porque ese día Publicase las rosas Y yo ni las había entregado En confianza Las dejé en un lugar Y él le voy a tomar fotos Y ni las había entregado Y imagínese Se me había dado cuenta La persona que las envió Se verá molestado A mí lo que me cae mal Del Alex Es que no acepta Sus errores No los acepta Y solo risa Le da Risa ¿Me ando riendo ahorita? Sí ¿Te estabas riendo? Me estaba Pero tienes que agarrar Responsabilidad Bueno pues mi gente Nos despedimos Adiós a todos Y pues Alex Ahí te encargo Adiós pues chicos Adiós Adiós Adiós